Puebla, ayer, una mujer de 79 años fue asesinada por dos perros de raza pitbull en la unidad habitacional La Carmelita, en la capital poblana. Lea también, graban perturbador ataque de un pitbull a un hombre de acuerdo con el sol del Puebla, la fémina de la tercera edad salió de su domicilio para pastorear a sus ovejas, y al ver su familia que no regresaba a la hoyo Xisa, identificada como Magdalena, comenzaron a preocuparse. Vecinos de la calle 29 a sur esquina con la calle 31 sur se percataron de un cadáver de una mujer, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro. Te puede interesar, pitbull ataca a niña de un año en México y minutos después, arribaron a la zona paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y Agentes Municipales. Notaron que el cuerpo de Magdalena presentaba al menos tres mordeduras de perro y confirmaron el deceso de la mujer. Posteriormente procedieron a realizar las diligencias del levantamiento de cadáver, así como personal de protección animal retuvo a los perros, en esta nota, ataque perros pitbull anciana Puebla.